Hola amigos, en esta ocasión les vamos a mostrar el hotel donde nos hospedamos en la ciudad de Miami, específicamente en South Beach. Estamos hablando del Hyatt Centric. Este hotel cuenta con una excelente ubicación muy cerca de la playa y a pocas cuadras de Ocean Drive y con precios desde los 200 dólares por noche es una gran opción si quieres estar cerca de los grandes atractivos de South Beach sin pagar sumas exorbitantes. Vamos a ingresar la tarjetita para poder entrar a nuestro cuarto. Ahí está, hemos dejado el equipaje acá un ratito para poder mostrarles la habitación. Bastante espacio, no es de las más grandes que nos han tocado, tampoco es de las más pequeñas, pero que es bastante práctica la distribución. Veamos ahora, empezamos para mostrarles el baño, para empezar esta puerta. Es una puerta corrediza de vidrio, muy bien, muy práctica. Buen mobiliario. Acá hacia la mano derecha tenemos este espejo, un espejo grande para que te puedas arreglar al momento que te quieras ir a la calle. Acá también tenemos el tema del aire acondicionado, moderno, moderno, práctico, así que perfecto para usarlo con facilidad. Vamos acá a ingresar al baño. Acá tenemos el baño con un lavatorio bastante moderno, bonito, bonito. Como les dije, se nota nuevo, se siente nuevo el lugar. Acá están también las toallitas, toallitas de mano, un gorrito, un gorrito para que te metas a la ducha si no te quieres mojar. Súper importante también la secadora de pelo, por si lo necesitas, acá tienes tu secadora de pelo lista para usar. Ahí está el espejo de vanidad. Tenemos también este cajoncito con servilletas, papel toalla y también estos vasitos descartables para que tomes agua, para que te pide los dientes, lo que tú quieras hacer. La grifería. Viene también este jabón para cara, una loción también para el cuadro. También tenemos, por ejemplo, estas cositas muy interesantes que son como pañitos húmedos y tenemos estos algodones e hisopos para el aseo también. Vamos por acá entonces a mostrarte un poquito más. Ahí están las toallas, las toallas de buena calidad. Vamos a mostrarte ahora la ducha. La ducha es una ducha española que se puede mover en varias direcciones, así que es súper cómoda para hacerte. Ducha estilo teléfono también en la parte de acá, hacia la izquierda. Algo que resaltar es lo nuevo que luce todo esto, ¿no? Se nota, se nota que está nuevo, se nota que está bien cuidado, así que en perfectas condiciones. Acá este banquito para que te sientes, tomes un baño de vapor, qué sé yo, ¿no? Pones el agua caliente y ahí respiras un ratito, te vaporizas, un pequeño sauna. Tenemos ahí shampoo, acondicionador y gel del cuerpo. ¿Qué te parece, ah? Aparte, este hotel está muy bien, está muy moderno y aparte es un hotel que tiene un muy buen costo, ¿verdad? Tiene una buena relación costo-beneficio. ¿Por qué? Porque cuesta aproximadamente 200 dólares la noche y para la zona en la que estamos, que es a una cuadra, a una cuadra nada más de la playa de South Beach, es barato, chicos. Eso es lo que les digo, es barato. Hemos visto precios entre 300, 400 dólares la noche y este te cuesta 200 dólares. Está muy bien cuidado, está moderno, está bonito y te cuesta mucho más barato que otros y cuesta y está a tan solo una cuadra de la playa de South Beach. Bueno, seguimos mostrándoles acá un poquito. Este es el pequeño ropero que tenemos. Este mueble de acá arriba es para colocar tus maletas. Tenemos acá la plancha de ropa, súper importante. También siempre nos preguntan por este artefacto imprescindible para poder arreglar tu ropa antes de salir. Abrimos este cajoncito y también encontramos algo importantísimo que es la caja fuerte que debe tener todos los hoteles. Bajamos un poco más y acá tenemos los ganchos para la ropita. Aquí abajo hay estos pequeños cajones para que guardes cualquier cosa que se te ocurra. Y acá a la izquierda este canjón muy interesante donde se guarda el planchador o el burrito de planchar. Ahí lo cerramos. Es algo que se nos ha ocurrido con mucho y que queremos hacer en nuestra casa también. Muy práctico. Seguimos avanzando por acá. Ahí está el detector de humo para evitar incendios. También tenemos acá algo súper importante que es la cafetera. Esta cafetera indispensable, ¿verdad? O sea, ya utilizas el agua del grifo, lleves tu agua y te preparas tu café. Además te incluyen, por ejemplo, distintos tipos de café. Tenemos acá este café clásico y también tenemos café descafeinado. Viene ahí también con sus palillos removedores, vasitos, azúcar, edulcorante y demás. Así que por ese lado, excelente. Te vienen dos botellitas de agua de cortesía para que las puedas tomar. Acá hace mucho calor, así que recomendamos estar siempre hidratados aquí en South Beach, Miami. Hielera. Aquí está la hielera, ¿no? Con una bolsita en el interior, también el aparato, como un pequeño bar, ¿verdad? Mira acá tenemos el aparatito para sacar los hielos. Excelente, muy bonito. Colocas tus botellitas y tú mismo te atiendes con tus bebidas. Acá tenemos el frío bar, pequeño frío bar. Ahorita, bueno, está vacío. No hay, está cerrado y vacío. Ahí está, está abierto, perdón. Aquí está el frío bar. Está abierto, ahorita está vacío, así que ya corresponde a nosotros llenar. Así que vamos a comprar unas bebidas por acá para tenerlo bien surtido. Tenemos, después, tenemos este televisor. Vamos a encenderlo, a ver. Ahí está. Televisor de aproximadamente 48 pulgadas. Vamos a elegir, por ejemplo, tenemos información del hotel. Ahí está. Información del clima. Televisión en vivo, guía de canales, aplicaciones y demás. A ver, dejamos entonces aquí en Live TV o el cable, ¿verdad? Perfecto, excelente. Podemos ver deportes, películas, lo que queramos. Después, algo súper práctico, la mesita de trabajo. Acá tenemos esta silla, súper cómoda. Traes tu laptop y aquí nomás trabajas, ¿no? Para cada trabajo de oficina sí es que lo tienes que hacer. Tenemos una lámpara súper práctica. Y vamos a lo más importante, que es la cama. Miren, esta cama, excelente. Es una cama queen, ¿no? Soy experto en medir camas, pero al ojo, tío, es más pequeña que una king. Es una queen, más o menos, aproximadamente. Bastante grande la cama. Se ve cómoda. Está bien aseada, bien cuidada. Las sábanas están blanquísimas. Ahí están las almohaditas. A ver, vamos a ver. Vamos a pedirle a Muchi que nos haga la prueba de la cama. ¿Qué te parece, ah? A auspiciada. A ver, vamos a auspiciada por Muchi. Vamos a hacer la prueba de la cama. Tienes que tirarte, pero así con todo, ¿ah? Uno, dos, tres, vamos. Eso. ¿Qué tal? Buena, bien cómoda, sí. Las almohaditas también se ven súper cómodas. Perfecto, cómoda, entonces, excelente. Ah, pero no saben, la vista, la vista. Ahorita vamos a mostrarles la vista. Miren qué linda la decoración también. Está lindo el cuarto. Vamos a prender las lucecitas. Lindo, realmente. Excelente iluminación acá dentro de la habitación. A ver, vamos a ver si podemos prender el otro. ¿Podemos prender? Vamos a ver, entonces. Prendemos ahí las lamparillas que están en la parte de arriba. Ahí está. ¡Qué bonito, qué bonito! Miren, miren, ahí está. Ya prendía las luces. Muy bonito, muy agradable, realmente. También tenemos las mesas de noche. Tenemos ahí las lámparas. Y este es el segundo espejo, que está por acá. Ahí está, arriba del ducto del aire acondicionado. Y perfecto. Y ahora vamos a ver otra de las cosas súper importantes. La habitación que nos ha tocado, que cuesta aproximadamente 200 dólares la noche, que es para dos personas, tiene vista a la calle. Así que, por favor, acá tenemos a nuestra modelo Muichi. Abriéndonos. Ahí está. Ahorita no hay mucho sol porque ha estado lloviendo en la ciudad, pero miren esa vista tan bonita que tenemos de la ciudad. Para allá, donde está grabando mi amorcito, está la playa, para el izquierdo. Exactamente. Hacia la mano izquierda, ¿ven? Allá, hacia la mano izquierda está la playa. Ahorita, como les digo, está lloviendo. Pero, bueno, más tarde esperamos que deje llover para ir un ratito. Y esta avenida, la avenida principal, que es la Collins Avenue. Exactamente. Esa es la avenida Collins. Así que, excelente. Muy buena ubicación realmente este hotel. Excelentes instalaciones. Bonito lugar. Y miren, allá abajo está la piscina, que también vamos a ir a mostrarles un poquito después. Bueno, y después de un par de días así recontra vividosos, ha salido un sol bravazo acá en Miami. Así que vamos a ir a la playita. La tenemos acá, apenas a una cuadrita, allá siguiendo de frente. A una cuadra del hotel está la playa. Y además, allí en la playa, vamos a poder, a pesar de que el hotel no está, digamos, frente al mar, vamos a poder solicitar un par de sillas y un par de toallas que le corresponden al hotel y también en una zona especial, ¿no? Vamos, entonces. Miren qué bonito este camino, yéndonos hacia la playa, súper cerca realmente del hotel. El día está lindo, y acá ya comenzamos a ver el mar desde acá. Lindo, lindo realmente. Acá están los lobbies, y algunos hoteles de la zona. Hoteles clásicos, ¿no? Miren estos edificios. Realmente hermoso todo esto. Bueno, entonces acá tenemos que pedir las sillas y las toallas que vienen incluidas con el hotel. Es una playa donde vas a encontrar estas sombrillas blancas y azules del hotel Lowe's. Y acá es donde nos brindan las sillas y las toallas para nosotros. ¡Gracias! 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 Y miren esta vista espectacular que tenemos desde la piscina del hotel Hyatt Centric. Este hotel que ha sido un hallazgo para nosotros, que está a una cuadrita de la playa nada más. A pesar que no está frente al mar, tiene acceso a la playa. Te brindan dos sillas, te brindan toallas para que te pongas cómodo en esta playa de Miami Beach. Y mira, mira, mira cómo estamos acá. Y ahorita no hay mucha gente, ¿no? Son casi las 6 de la tarde. Bueno, acá oscurece tarde a las 9 de la noche, recién anochece. Así que mira, estamos acá disfrutando. Pero sí hay algo importante. Todos los hoteles que están en Miami Beach te cobran un resort fee. ¿Qué significa eso? El resort fee es el uso de playa, de sillas de playa y toallas. Y por noche te cobran, así que... Entonces este costo te lo cobran aparte de que es de... De 36 dólares por noche por habitación. Correcto. Y tienes derecho a estas sillitas y esas toallitas que las hemos usado un ratito. Porque hacía bastante calor y el mar estaba medio movido. Así que decidimos mejor quedarnos aquí en la piscina que está más agradable. Y aparte no hay nadita de gente. Bien bonito realmente. Este hotel, como digo, ha sido un hallazgo. Está muy bonito, muy moderno. Bien cuidado. Bien ubicado. Bien ubicado. Está en el corazón de South Beach. Realmente tienes un montón de cosas para comprar, para comer. Las tiendas están cerquísimas. Marshall, Ross, CVS. Tienes todo, 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 todo realmente a unos pasos de distancia. El boulevard de Lincoln Road, Lincoln Road Mall, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren además la vista espectacular. El precio más o menos, más o menos 200 dólares la noche. De repente en una temporada más baja te puede salir hasta más barato. Porque hemos visto por ahí promociones y ofertas. 180, hasta menos, hasta menos, hasta menos inclusive. Así que ha sido todo un hallazgo para nosotros porque los hoteles de la zona son bien caros. Sobre todo los que están en Ocean Drive. Los que están en Ocean Drive son súper caros, de 200, 300 dólares para arriba. Así que están muy bien, muy contentos aquí pasando. Lindos momentos. Lindos momentos, los últimos ya, nuestro último día. Nuestro último día aquí en Miami. Son las 8 de la noche aquí en Collins Avenue. Y miren qué bonito. Con las luces, con la gente acá transitando. Estos edificios tan característicos de la ciudad de Miami. Edificios clásicos. Lindo, lindo realmente. Estamos caminando hacia Ocean Drive. La famosa Ocean Drive o la avenida donde están los hoteles más antiguos y más icónicos de la ciudad. Así que allá vamos. Y bueno amigos, esta es la maravillosa calle Ocean Drive. Quizás la calle más bonita, ¿no? De todo Miami. Miami Beach. Exacto. Miren qué maravilla. Miren está este lugar maravilloso, icónico. Este lugar sí es totalmente icónico, ¿no? Con sus hoteles, con sus bares, con su movimiento. Y miren, vamos a caminar un poquito por acá para mostrarles la belleza de este hermoso lugar llamado Ocean Drive. Y allá precisamente Ocean Drive porque está pues frente al mar, ¿no? Frente al océano. Muy bonito. ¿Qué te parece muy chico? Miren la cara, ¿eh? No, sí, está bien bonito. Me encanta que hayamos venido hasta ahora. Son las ocho y media. Exacto, exacto. Y me encanta porque están las luces prendidas de colores. Mira todo, todo bonito en los edificios. Se aprecia todo lindo. De verdad. Son hoteles, ¿sí? Así es. Espero a mí que estén disfrutando de esto y contarles que nuestro hotel está a, bueno, tres cuadras aproximadamente Ocean Drive. Así que súper bien, súper bien la ubicación que hemos elegido para poder llegar a esta linda calle. Así es, kayak centric. Así que estamos súper cerca de Ocean Drive. Tres cuadritas caminando, así que súper bien. Espero les haya servido algunos datos. Así es. Y vengan, vengan a Miami. Así es, chicos. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar su like, comentar, por favor. Suscribirse. Sobre todo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que te notifique cuando pongamos más contenido como este. Hasta el próximo video de Modo Avión. Modo Avión